Música Hola que tal amigos de youtube como están sean bienvenidos a un nuevo tutorial En esta ocasión les vamos a enseñar como pueden hacer una mesa de pociones automática De una manera fácil y sencilla como la que tenemos aquí detrás Como pueden apreciar estamos en el mundo de supervivencia de la serie que tenemos Que si no lo has checado checa la descripción de este video que te dejo los links para que la vayas a ver Y bien amigos aquí tenemos esta mesa de pociones como pueden apreciar aquí Y bueno es bastante sencillo simplemente le picamos aquí el botón Los materiales empiezan a caer como pueden apreciar y se va creando la poción de forma automática La verdad que está muy chida esta mesa Y vamos a entrar aquí al cuarto de máquinas para que vean como funciona que es bastante sencillo Que aquí tenemos unos sotadores que simplemente los ingredientes nos ponemos ahí Y simplemente cuando le picamos al botón pasan por estos hoppers que caen digamos aquí en la mesa de pociones Y se empieza a crear la poción como pueden apreciar aquí ya tenemos la poción extraña Y obviamente cuando cae la crema de magma se convierte en poción contra el fuego Y faltaría el redstone que la hace digamos de 3 a 8 minutos Pero en esta ocasión vamos a hacerla digamos de 4 ingredientes Porque hay unas pociones que necesitan 4 ingredientes así que la vamos a hacer de 4 Así que vamos a esperar aquí para que vean que todos los ingredientes caen perfectamente Como pueden apreciar aquí tenemos 3 O sea de 3 minutos Y aquí la tenemos completamente terminada la poción contra el fuego Así que le vamos a enseñar como pueden hacer esto de una manera fácil y sencilla Así que ni más ni más comenzamos Bien amigos vamos a comenzar con este pequeño tutorial Vamos a comenzar poniendo aquí rápidamente la mesa Vamos a poner aquí un bloque de su selección El que ustedes deseen Y ponemos aquí rápidamente la mesa de pociones Vamos a utilizar aquí los repetidores Y mirando hacia allá vamos a poner lo que quede de esa manera Vamos a contar 3 1, 2, 3 Y ponemos aquí rápidamente el otro repetidor Así Y vamos a poner aquí un bloque Y le ponemos una antorcha que quede así como pueden apreciar Luego van a hacer esto así como pueden apreciar Y así Luego vamos a poner aquí rápidamente Un digamos soldador va a quedar aquí Ven Como pueden apreciar va a quedar de esa manera Y vamos a poner un antorcha aquí Ups Así Y vamos a poner un antorcha aquí Así Ponemos otro aquí arriba Hacemos esto si quieren Y vamos a poner otro de esta manera Aquí Así Ven como pueden apreciar Y vamos a poner otro Ya llevamos dos Y el último Que sería este de aquí arriba Así que yo voy a poner el otro Aquí así Pueden quitar esta Y le ponen otro Así ven Es bastante sencillo De hacer Y ahora Simplemente Vamos a utilizar Los famosos hoppers O saltadores Como quieran decirle Y vamos a hacer Encerrar aquí Para que sea mucho más fácil Poner los hoppers Ya que Digamos que da un poco de trabajo En el sentido de que A veces no quedan bien Que Digamos Que los quieres poner Y da un poco de trabajo Así que vamos a ver Si con suerte Me salen bien Este Es muy importante Que quede mirando Hacia abajo de la mesa Vamos a ver si lo podemos hacer Que quede así Como pueden apreciar Tiene que quedar Ese pico hacia allá Luego Hundiendo rápidamente Shift Vamos a alejarnos Y todos tienen que quedar Así Como pueden ver Así Tienen que quedar Todos mirando Hacia allá Y este que baja Bastante sencillo Todos los hoppers Tienen que quedar así Luego Vamos a poner aquí Dos bloques Así Bueno Dimos Shift Y ponemos Dos bloques Y este así Tapando No importa que tapen El hopper Bueno Rompemos aquí estos dos Y utilizamos otro soltador Y lo vamos a poder Mirando hacia abajo Así Que el hueco ese El cuadro quede Mirando hacia abajo Ya lo podemos Cerrar todo esto Y ahora vamos a Cerrar aquí De esta manera De dos 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 Hasta arriba Así Dos 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 Y obviamente Pues esta Esto lo pueden cerrar Así Obviamente Pues lo podemos dejar Digamos Tipo Descubierto Digamos Para poder Rellenarlos Y no tener que hacer Un desmadre Quitando cosas ¿Por qué lo tapamos? Tienes que taparlos Porque los Si no los ingredientes Se van a salir De su lugar Entonces pues Aquí cuando caen Los ingredientes Van a caer Automáticamente Aquí Por eso es muy importante Que lo cierren De esta manera Yo no lo cierro todo Yo dejo esto Así Completamente Estapado Esto si quieren Lo pueden poner O si quieren No Ya es decisión De ustedes Yo lo pongo De esta manera Digamos Por la razón De que Luego puedo Digamos Rellenarlos ¿Ves? Luego puedo Entrar aquí Y puedo Rellenarlos De una manera Bastante sencilla Y si los tapo Bueno Pues sería un poco Difícil Bien Este Aquí tenemos El hopper Como pueden apreciar Aquí Aquí lo tenemos El soltador Y ahora Muy importante Vamos a tirar Un cable de Rexton Vamos a tirarlo Así Y aquí Justo aquí Vamos a poner Un botón Un botón Del que ustedes Puede ser El tanto De este que tenemos Aquí Como de piedra O como de madera Realmente Eso no importa Ponemos unos botones De esta manera Y ahora Podemos Digamos Tapar Vamos a poner Aquí Vamos a utilizar Aquí Esta Y podemos Tapar Y vamos a hacer De una manera Bastante discreta Vamos a cerrarlo Así Entonces vamos A suponer Que este es el piso Digamos El techo De su habitación Su casa O lo que sea Pueden cerrarlo Así Digamos que este es El techo Les quedaría Así Incluso podemos Disimular el botón Podemos ponerlo De otro color Y tal Así Vamos a ponerlo Aquí Este Lo vamos a cambiar Y lo vamos Y lo vamos a poner Así Para que sea Digamos Distinto Lo podemos cerrar Así Y así Para que Para que se vea Un poco más distinto Esta poción Que vamos a utilizar Ahora Puede ser La que deseen Porque este sería El tercer ingrediente O sea Les explico Estos serían Los ingredientes Principales Que son tres Y obviamente Aquí podemos poner El redstone O podemos poner Digamos La ¿Cómo se llama? El glowstone Puede ser Pueden poner El que deseen Incluso Vamos a hacer Digamos Uno Vecino Aquí al lado Rápidamente Que básicamente Sería el mismo Procedimiento Pero para que quede Digamos De forma estética Digamos Que lo pueden poner Así Que pueden tapar Aquí detrás De esta manera Así Y aquí Pueden poner Pues como yo lo tenía En la serie Que es simplemente Ponemos aquí Un cofre Para que se vea Así como bonito Y este Luego podemos poner Así Y aquí vamos a poner Digamos el otro Que simplemente Sería repetir El procedimiento ¿No? Pero digamos Que puede ser así Como algo Bastante bonito Y se verá Se verá muy bien La verdad También A mí me gusta Me late muchísimo Como sería Y bueno Aquí podríamos poner otro Y así sucesivamente Poniendo Los que ustedes Así que ahora Vamos a probarlo Rápidamente Aquí con una poción Vamos a poner Los ingredientes Rápidamente En primer lugar Vamos a poner Obviamente Digamos La verruga Verruga del nether Vamos a ponerlo aquí De todo De abajo Vamos a hacer Una poción De invisibilidad Lo primero Vamos a poner aquí En el número uno Vamos a poner aquí La verruga del nether Luego En segundo El segundo ingrediente Va a ser en el tercero Aquí vamos a poner El segundo ingrediente Y aquí ponemos El tercer ingrediente O sea Es primero El de abajo El segundo El segundo sería El de arriba Y digamos El tercero Es el del centro Así funciona esto Y aquí arriba Vamos a poner El El redstone Que sería Para alargar La duración Entonces Ahora simplemente Vamos a poner aquí Los frascos Y ahora sí Simplemente Ahora tenemos que picarle aquí Y como pueden aparecer Ya cayó El primer ingrediente El segundo Que es la zanahoria dorada Y aquí como pueden ver Salió extraña poción Y como pueden ver Aquí salió Poción de visión nocturna Y ahora simplemente Faltaría el ojo De araña Fermentado Y aquí tenemos La poción de invisibilidad Por tres minutos Ahora Si queremos Alargar Digamos El tiempo Pues obviamente Pues le picamos Al cuarto ingrediente Que puede ser Digamos El glowstone O el redstone En este caso Yo utilicé el redstone Que le picamos Aquí el botón Y cae Lo que es el redstone Y aquí tenemos La poción De invisibilidad Por ocho minutos De una manera fácil Y sencilla Y obviamente Pues lo que tienen que hacer Aquí es Hacer otro exactamente igual Poner otra mesa Y hacer todo esto De nuevo Hacer una puerta Como lo tenemos En la serie Venir por aquí atrás Poner unas escaleras Y obviamente Rellenar Digamos Los soltadores De los ingredientes Que ustedes quieran Así que nada Mis amigos Así es la manera Como puedes hacer esto De una manera fácil Y sencilla Si te gustó este video Por favor Regalame un like Suscríbete a este canal Síguenos en Facebook Y Twitter Checa en la descripción Este video Tenemos todos los links Para ustedes No se te olvide Tampoco Checarte todo lo que tenemos Para el canal Porque la verdad Que tenemos mucho contenido Para ustedes Así que nada Mis amigos Yo me despido Yo soy Gio Hasta un próximo video Bye bye Soy una poción Soy una poción Bye